Hemos terminado una jornada electoral histórica. Hemos tenido una jornada electoral en paz, con tranquilidad, con orden. A esta hora hay 1.900 escuelas que todavía están votando. Pero se puede decir que la voluntad, las ganas y el deseo de votar estuvieron presentes porque hasta las 18 horas teníamos el 67% de participación electoral. Un muy buen número de participación teniendo en cuenta lo que todos conocemos, ¿no? Es una elección en el medio de una pandemia. Quiero resaltar que esto para mí también refuerza el espíritu democrático y el espíritu de participación que hay en la sociedad argentina. Por supuesto, cuando tuve que votar me emocioné. Me emocioné porque también me acordé que llevamos 38 años ininterrumpidos de democracia. Y eso es lo que refleja que los argentinos y las argentinas aprendimos del pasado, aprendimos del pasado y es lo que tenemos que seguir cuidando nosotros y las generaciones futuras. Tenemos que seguir cuidando nuestro sistema democrático que permite la discusión, que permite el debate y empezar a alejar los discursos del odio. Los argentinos y las argentinas pudimos consensuar. El Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, todas las fuerzas políticas, nos pudimos poner de acuerdo en una fecha y corrimos cinco semanas la elección, lo que permitió que 12 millones de personas se puedan vacunar. Eso hizo que hoy vayamos a vacunar con más tranquilidad y con menos miedo. Ese es uno de los ejemplos y eso es lo que también quiero destacar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!